I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo Vamos a iniciar primero con la mujer escándalo Nur Camarco que volvió a dar de que hablar en las redes sociales La cubana de 50 años posó en un candente atuendo de dos piezas mientras bailaba en el carnaval de Veracruz en México La vedette siempre ha sido la comidilla de los medios sensacionalistas por cada cosa que hace y con este sensual baile dejó a todos con la boca abierta y dice que a sus 50 años hay mucha niurca para rato Y bueno después del viaje de luna de miel se ha dicho de que el príncipe Harry y Meghan Markle van a ir a California a ver al padre de esta muchacha Meghan y su padre Thomas Markle están muy tristes por el hecho de que él no pudo asistir a la boda pero han hablado por teléfono varias veces y han acordado que el príncipe Enrique y ella irán a visitarlo muy pronto Padre e hija han estado en estrecho contacto toda la semana principalmente a través de mensajes de texto, dijeron Actualmente él se encuentra en California recuperándose de una operación tras una complicación de salud previo a la boda Recordemos de que Thomas Markle se le ha señalado de haberse lucrado con fotografías de él posadas sobre la boda Bueno y le comento que Jennifer López tuvo unos cuantos días libras donde se relajó y se soltó completamente hasta imagínense se le olvidó ponerse brasier Entre risas Jennifer López dijo Este es el día más maravilloso en meses sin hacer nada Muy relajada la sensual boricua vestía una simple camiseta de tirantes y sus fanáticos siempre pendientes de todo lo que ella hace notaron que olvidó el brasier en casa Como pasa en estos casos los comentarios picantes y piropos no faltaron para la estrella más brillante de la música latina J-Lo tiene razones de sobra para disfrutar de un par de días libres pues tan solo en las últimas horas brilló en los premios Billboard y deleitó a los asistentes con su show en Las Vegas Bueno nosotros sabemos de que Jennifer López no es de esas mujeres a las que le encanta enseñar demasiado Yo creo que fue por sus días libres que se quitó el brasier Vamos a ver Ok yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador incluyendo también almacenes y man Visítelos ahí mire tienen aceites y ceras todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!